El presidente de Venezuela se suma a la moda de los podcast. Nicolás Maduro se ha lanzado a la piscina de las nuevas tecnologías para intentar acercarse al público joven con este formato tan de moda que en este caso va a emitir a través de YouTube. En la primera entrevista que se ha emitido este jueves se le puede ver junto a su mujer, la diputada Cilia Flores. Maduro le ha preguntado a su esposa sobre sus gustos gastronómicos, musicales y deportivos para hablar también sobre el equilibrio en la relación entre pareja y vida política. También han hablado de activismo y de cómo se conocieron en actos en defensa del expresidente Hugo Chávez cuando estaba encarcelado. No es la primera vez que Maduro prueba con estos medios de comunicación. De hecho, ya ha puesto en marcha tres programas de televisión, uno de ellos el mítico a lo presidente que se sigue emitiendo cada lunes y otro de radio que duró menos, apenas unos meses.